En esta edición de Mundo Cristiano Está la iglesia lista para afrontar el suicidio de un líder espiritual, analizaremos el tema en esta edición. Las calles de Quevedo, Ecuador, se llenaron de música y pancartas que pedían al gobierno proteger el diseño bíblico de la familia. Conversaremos con el promotor de la exitosa película cristiana Vencedor, producida por los hermanos Kendrick. Saludos cordiales, bendiciones, bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano. Soy Horacio González y comenzamos con los hechos que son noticia en la iglesia alrededor del mundo. La decisión de suicidarse del pastor Jared Wilson abrió la discusión de si la iglesia está preparada para afrontar este tipo de casos entre sus miembros e inclusive sus líderes. Analizamos con dos especialistas este tema. Estas imágenes las tomó la esposa del pastor Jared Wilson a tan solo cuatro horas antes de que su esposo se quitara la vida. Jared Wilson fue pastor y fundador de Anthem of Hope, una organización cristiana dedicada a amplificar la esperanza para aquellos que luchan contra la depresión, la ansiedad y el suicidio. Pero ¿cómo es posible que un líder de la iglesia acabe con su vida cuando está tan cerca de la fe? Para esto conversamos con Sixto Porras, director de Enfoque a la Familia, y la psicóloga Julia Woodbridge, quien fundó la organización Rescatando Vidas tras ver a su hijo quitarse la vida. Creo que el pastor no solamente fue la depresión, sino también la carga de él como pastor. O sea, era una iglesia bastante grande, ¿verdad? Y yo creo que el papel de todo pastor es muy difícil. Definitivamente es un tema que somos seres humanos y él tuvo esa carga y tal vez no se la trató y era química, ¿verdad? Porque también hay trastornos químicos. ¿Pero qué es el trastorno o depresión química? Yo creo que todo el cuerpo, pero sobre todo en el cerebro, en el cerebro hay hormonas que a veces no están funcionando bien. Y entonces ahí es donde la persona tiene que darse cuenta que si necesita una pastilla para poder que la persona piense bien, se acomode bien. Nadie debe de trabajar al punto de agotamiento emocional extremo. Todos debemos de aprender a tomar tiempos de descanso. Por eso muchas iglesias están dando vacaciones a sus líderes y a sus pastores. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que todos estamos trabajando en exceso. Cuando se trata de una persona que ha sido abiertamente cristiana, siempre existe un debate si esta persona va a alcanzar la misericordia de Dios o no después de quitarse la vida. Yo no puedo juzgar la vida de la persona que termina su vida. La vida que yo puedo juzgar es la mía. La persona si cree que Jesús vino nada más que para salvar sus pecados, etcétera, etcétera, está expuesto a muchísimas cosas si no se identifica en la cruz. Y tiene una vida resucitada en Cristo. En cuanto a la justicia de Dios, yo sí creo en la justicia. Por ejemplo, y le voy a poner mi caso. El lugar donde esté mi hijo está bien hecho, el lugar donde esté. Porque yo creo que la justicia de Dios es la justicia de Dios. Para estos expertos hay unos sujetos que no se nos debe olvidar. Y estas son las personas que estaban cerca de quienes perdieron la vida. Cuando nosotros atendemos a una persona en la fundación, lo primero que se le pregunta es si hay una historia familiar de suicidio. No porque sea algo heredable, sino porque son conductas aprendidas. En primer lugar, no podemos traer culpa hacia la familia. Es decir, la familia no actuó, la iglesia no actuó, la iglesia no hizo. Eso no es correcto de ninguna manera. Tenemos que más bien acompañar, llorar con los que lloran y poder animar a los que nos permiten estar a su lado. Por último, estos dos especialistas recuerdan que debemos conversar este tema en las iglesias. El suicidio es tan estigmatizante y es tan tabú que en muchísimas ocasiones la persona no sabe si decirlo o no decirlo. Y si viene un detonante, entonces la persona toma la decisión. Muchísimas veces son impulsivos. Cuando yo esté en crisis, no debo de aislarme. Y si alguien conocido o familiar ha comenzado a hablar de ya no quiero vivir, estoy deprimido, es necesario atenderlo inmediatamente. Existen diferentes organizaciones que se especializan en atender los problemas de depresión y suicidio. Si considera que usted o algún conocido necesita ayuda, no duden en acercarse y hablarlo. Y no olvide buscar el refugio en Dios. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Las calles de Quevedo, Ecuador, señalaron de mensajes a favor de la familia según el diseño bíblico. Esto durante la Marcha por Jesús. Marchando por la familia fue la consigna que llenó de júbilo a la ciudad de Quevedo, Ecuador durante la celebración de la Marcha para Jesús 2019. El pueblo cristiano quevedeño marchó masivamente para proclamar y defender el diseño original de Dios para la familia. Esta marcha, además de contar con la intervención multitudinaria de los cristianos evangélicos ecuatorianos, también tuvo la presencia de importantes delegaciones de Argentina, Brasil, Colombia, España y Venezuela. Es la cuarta vez que vengo a este evento y la verdad que siempre me llegó algo muy positivo. Yo creo que este es un modelo muy bueno para copiar. Qué buena forma de poder mostrar a Cristo, me dijeron espectaculares. Bueno, como positiva esta marcha me pareció de bendición, una marcha milagrosa y mi corazón se rebosaba. Sentía un gozo y una emoción, no sé, era algo espectacular que no lo había vivido antes. Me pareció totalmente positiva en cada uno de los detalles. Fue maravilloso poder ver en las personas el amor de Cristo reflejado a cada paso, en cada momento y en cada detalle. Durante varias horas, siete bloques de personas participaron de un tiempo de gozo y celebración. Y a través de carteles, bailes, música, disfraces y hermosos trajes, compartieron mensajes del amor de Dios. Además, varios carros alegóricos decorados con distintas representaciones bíblicas cautivaron a la ciudadanía. Considero que este evento debe replicarse siempre. ¿Por qué? Porque nos permite acercarnos más a la familia, a rescatar esos valores que de a poco se iban perdiendo. Creemos que es importante que se siga haciendo este tipo de actividad para transformar una ciudad, para transformar un país. Los miembros del Centro Cristiano Restauración y sus filiales, CBN Ecuador, Orphans Promise, así como los participantes de diversas denominaciones de varias de las iglesias de las provincias de Bolívar, Guayas y Pichincha, dieron lo mejor de sí mismos para lograr el éxito de este evento, transmitiendo un mensaje de reflexión y esperanza a los ciudadanos de Quevedo. Vale la pena invertir en este tipo de eventos porque estamos sembrando valores y sabemos que a futuro vamos a cosechar muchas bendiciones. Puedo dar fe de que en realidad cada año que se ha marchado para exaltar el nombre de Jesús ha traído grandes beneficios a mi vida. La Marcha para Jesús, que este año llegó a su vigésima tercera edición, fue liderada por la doctora Amara de Benítez, directora en Ecuador de CBN y principal pastora del Centro Cristiano Restauración. Este evento ha logrado que miles de personas acepten a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Creemos nosotros que cada año el Señor nos da una estrategia diferente, nombres diferentes, formas diferentes de manifestar su gloria. Este año hemos tomado como lema la defensa de la vida porque creemos que es un tiempo que tenemos que hacerlo La Marcha para Jesús 2019, además de ser una valiosa oportunidad para proclamar el Evangelio, bendecir a la ciudad y orar por la difícil situación social y económica del país, se ha convertido en un testimonio vivo de la unidad del cuerpo de Cristo. Para Mundo Cristiano, Ramiro Leal, desde Quevedo, Ecuador. Recientemente en Ecuador la Asamblea Nacional rechazó una reforma que pretendía despenalizar el aborto en los casos de violación, incesto e inseminación no consentida. No se pierda próximamente todos los detalles de este debate. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Donde quiera que estés, Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Reportajes especiales y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete, porque aquí también te contamos el resto de la historia. Estoy llevándolos al pasado a conocer a tres hombres que escogieron obedecer a Dios. Hola chicos, ahora puedes conectarte con Super Libro, donde quiera que vayas y como quieras. Dile a tus papás que le den like a Super Libro en Facebook y comparte con tus amigos. También, conéctate a nuestra página web y arma rompecabezas. Crea nuevos personajes y mucho más. Y ahora descarga el nuevo app de Super Libro y no te pierdas un minuto más de tus personajes favoritos. Muchas gracias por continuar en Sintonía de Mundo Cristiano. Hoy me encuentro con Armando Allen, que es el director de Marketing y Distribución de Canción Films. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Estefany. Es un gusto estar aquí contigo. Gracias a usted. Definitivamente es un placer. Es la primera vez que lo tenemos en el set de Mundo Cristiano. Sí, sí, muy contento, la verdad. Gracias. Y bueno, Armando, vino el día de hoy para conversar con nosotros sobre la nueva película Overcomer de los hermanos Kendrick. Correcto. ¿De qué trata esta película? Bueno, el tema principal gira alrededor de la identidad en Cristo. Hoy en día, con tantas ideas que nos están vendiendo y la confusión que hay probablemente en la definición de la identidad como seres humanos, esta película pretende traer una perspectiva cristiana, bíblica, acerca de la identidad que tenemos en Dios. ¿De qué manera pueden las iglesias utilizar esta película? Uf, de muchísimas. Pero de entrada puede hacer un grupo. Pueden hacer un grupo, pueden, no sé, llevar a los caballeros, a las damas, a los jóvenes, en fin, la iglesia en pleno. Pueden ir y ver la película en conjunto. Esto de qué va a servir, de abrir conversaciones, hablar de estos temas que muchas veces son complicados en un círculo más pequeño o más íntimo. Y yo creo que va a dar una oportunidad de abrir conversaciones tan especiales y sobre todo a nivel juvenil. Hoy en día, los jóvenes también están tratando de encontrar su identidad en ciertos estereotipos que la sociedad nos está vendiendo. Y los jóvenes son bien susceptibles a creerlos y a aceptarlos y a tomarlos como propios. Entonces, yo creo que la iglesia, al proveer este tipo de herramientas y de oportunidad de conversación en un tema tan importante, creo que no debe desperdiciar la oportunidad y además la puedo utilizar también para llevar el evangelio. Los hermanos Kendrick, si algo tienen, es que en todas sus películas hay una escena donde se comparte el evangelio. Y eso es un iniciador y un detonador de conversaciones importantísimo. Así que nuestra recomendación a las iglesias que nos están viendo es vayan, inviten, lleven invitados. Mire, muchas veces nosotros queremos invitar a alguien a la iglesia y dicen no, no. Pero si tú le dices oye, te invito al cine y todo esto, es muchísimo más fácil. Y después se abren las conversaciones ahorita, porque inmediatamente van a empezar los cuestionamientos. Oye, ¿y por qué esto? ¿y por qué el otro? O uno mismo puede empezar. ¿Qué te pareció la película? Y ya de ahí nos seguimos. Arrancamos una conversación que nos puede llevar a presentar el evangelio y que las personas puedan tener acceso a tener esperanza en Cristo. Ya se ha estrenado en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido el impacto? ¿Cómo lo ha recibido el público estadounidense? Bueno, la verdad que ha sido increíble. En el primer fin de semana se logró el tercer lugar del box office en Estados Unidos, lo cual es un logro inmenso, porque como ustedes saben, siempre se compite con todos los estrenos, más las películas que ya vienen fuertes en cartelera. Entonces, para eso ha sido un logro impresionante lo que se ha logrado. Y bueno, cada vez más el boca a boca sigue corriendo. Hemos visto que ha estado bien fuerte. Se logró una calificación que en Estados Unidos es muy importante que se llama el Cinema Score, que esa calificación la otorga el público en encuestas de salida el primer fin de semana de estreno de la película. O sea, tú vas al cine el primer fin de semana, sales y ahí hay alguien que te va a hacer una encuesta. Y en base a los resultados de esa encuesta a nivel nacional en todos Estados Unidos se le otorga una calificación. Y a vencedor se le otorgó el A+, que significa la calificación más alta que una película puede obtener por recomendación del público. El mayor logro de esto no nada más fue obtenerlo, sino que es la tercera vez que una película de los hermanos Kendrick lo logran, convirtiéndolos en el segundo director a nivel mundial en toda la historia del cine de haber logrado esto. O sea, ha sido increíble. Por supuesto, por supuesto. Más en estos tiempos, como hablábamos, donde el cristianismo está siendo muy atacado. No sé si tienes a mano las fechas, los países donde se va a estrenar. No lo tengo a la mano, pero es más fácil. Si van a la página de internet, vencedorlapelícula.com, ahí en la sección de cines y casi casi en la página de entrada. Ahí está en grande las fechas de todos los países de Latinoamérica, incluyendo el Caribe. Ahí está la fecha en la que va a estar estrenando. ¿Y qué es lo nuevo que se viene en el cine cristiano? Bueno. Después de esto. Pues mira, estamos ya empezando a calentar motores con la película El progreso del peregrino, que es históricamente el libro después de la Biblia más vendido dentro del ámbito cristiano. Es una historia que se está llevando a la pantalla por primera vez en su versión animada. Y nada, pues esperamos en próximas semanas estar dando más información al respecto. Qué bueno. Definitivamente nosotros vamos a estar reportando para todo el público de Mundo Cristiano. Seguro. Muchísimas gracias, Armando, por estar con nosotros. De verdad que es un placer. Igualmente. Y bueno, compartíamos con Armando Allen, quien es el director de marketing y distribución de Canción Films, y nos hablaba sobre esta nueva película Los hermanos Kendrick titulada Overcomer en inglés o vencedor en español. En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti. Conoce el letra de cámara de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. Búscanos como ArrobaMundoCristianoTV en Instagram Mundo Cristiano también te cuenta el resto de la historia. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca barra inclinada Mundo Cristiano, dale click y luego me gusta. O desde tu dispositivo móvil abre la aplicación de Facebook y búscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver todas nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. El cantante Marcos Vidal ha dedicado su talento a ministrar a los niños a través de su música, pero ahora lanzó un nuevo libro titulado El Arca de Noé. Él nos explicó de qué se trata durante una entrevista en Expolit 2019. Y continuamos con más información en Mundo Cristiano y ahora me encuentro acompañada del cantante español Marcos Vidal. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, un gusto, un saludo para todos. Y bueno, Marcos Vidal está lanzando su libro El Arca. Marcos, ¿cómo nació este proyecto? Pues retomando viejas historias y tratando de llevarlas para los niños, que al final son el presente y el futuro. Y son también un sector que a lo mejor está un poquito escaso de material, olvidado, y es importante hacerles llegar el mensaje del Evangelio también a ellos. Esto también nació, me contaba usted, detrás de cámaras por medio de una producción musical que usted había hecho. Sí, 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 es retomar una producción musical que allá por el 2000, en 1999, en 1899 hicimos, y que contaba la historia de lo que sucedió dentro del Arca, la convivencia de los animales durante todos esos días y cómo fue esa aventura. Entonces, el libro es puesto por escrito y en dibujos lo que aquella producción traía, que después también lo hicimos en teatro, en musical, en Puerto Rico, en Costa Rica, en España y en algunos lugares más. Y ahora, a través de Tindel, en formato de libro para los niños. Marcos, ¿qué es ese interés usted ahora hacia la niñez? Porque muchas personas que lo están viendo, pues lo conocemos como el cantante de canciones famosas como Cara a Cara, pero uno diría, y ahora está escribiendo libros para niños, que es este gran paso que está dando. No, la verdad yo no lo considero un cambio, porque, bueno, como digo, era algo que ya estaba ahí hacía tiempo, y para mí, como pastor, los niños... Bueno, me estaba preguntando a alguien hace un momento, ¿no? Yo preguntaría qué importancia tenían los niños en el ministerio de Jesús. Y Jesús realmente fue alguien que... Él, en un tiempo en que los niños casi eran como de segunda categoría, él dijo que el reino de los cielos era de ellos, ¿no? Y no permitió que nadie impidiera a los niños que vinieran a él. Y también se nos dice que los niños la entendían, ¿no? Entonces yo creo que es importante que nos centremos también en los niños, y especialmente en ellos, ¿no? Que el mensaje llegue a ellos. Para mí eso siempre ha sido importante. Yo valoro mucho a las personas en general, pero los niños para mí siempre han tenido... Siempre me han gustado. Con base a su experiencia, ¿cómo cree usted que las iglesias puedan mejorar el trato hacia la niñez y que se vean atraídos hacia la palabra de Dios? Yo creo que como pastores, las iglesias tenemos que invertir en... A veces invertimos mucho en programas para adultos. Y como si la escuela dominical fuese algo que hay que tener, hay que entretener a los niños. Yo creo que no, yo creo que hay que explorar formas nuevas y actuales. Porque los niños hoy aprenden de una manera diferente, son más rápidos, tienen muchos más medios que los que teníamos nosotros de aprendizaje. Y captar su atención no es tan fácil. Entonces creo que hay que cambiar metodologías y traerles la palabra y sembrarla en sus corazones, que son corazones vírgenes en todos los sentidos. Y es un esfuerzo que debemos hacer con las iglesias. ¿Cómo ha sido el impacto de todo este proyecto, el Arca, desde la producción musical? Pues yo creo que toda una generación que escuchó la música del Arca, me habla de esto, de cómo para ellos fue parte de su música como niños. Entonces creo que el impacto ha sido positivo y bueno. Y de hecho, gente que ha estado preguntando siempre, oye, ¿cuándo algo más para los niños? ¿Cuándo viene algo? Necesitamos material para los niños, ¿no? También muchas iglesias pidiendo las pistas de la producción o el contacto para poder presentarlo en sus iglesias, hacer algo con los niños. Entonces siempre he visto una necesidad y el impacto ha sido bueno. ¿Y en qué otros proyectos está trabajando usted? Bueno, nunca, como músico, uno nunca deja de explorar y de componer. Y en mi caso pues igual. Lo que pasa es que también el trabajo pastoral me tiene muy absorbido en la iglesia, pero nunca dejo de trabajar y componer en canciones que son nuevas, algunas inéditas. Y en este momento pues he estado subiendo algunas a las redes. Todavía no grabando un CD completo, pero bueno, llegará, llegará también. Marcos, quería aprovechar ya para finalizar la entrevista, ya que usted es pastor, su perspectiva de cómo está la iglesia en España y en Europa. Pues está en un momento en que la sociedad nos está retando mucho porque vivimos una época en que la sociedad comienza, ya lleva tiempo, ¿no?, dando pasos de gran alejamiento, cada vez más alejamiento del concepto de Dios, sobre todo en Europa, cada vez más secularizada y cada vez más lejos de lo que es el modelo bíblico. Y cuestionando y hasta persiguiendo y prohibiendo todo aquello que tiene que ver con el Evangelio, por considerarlo anticuado o por considerarlo opresor hacia la gente o que coarta libertades. Entonces es un momento de... La iglesia vive un momento en que tiene que sacudirse el letargo, el sueño, y ser valiente para proclamar el Evangelio. Porque el Evangelio es y será cada vez más un mensaje controversial en nuestra sociedad. Y cada vez seremos... Creo que cada vez será más complicado, más difícil o requerirá más valor predicar el Evangelio puro. La tentación será adaptarlo al mundo. Y creo que la iglesia tiene que despertar mucho y no cambiar el mensaje, sino anunciarlo como es. Perfecto. Y regresando al ARCA, ¿cómo pueden las personas obtener, adquirir este libro? En las librerías cristianas. Se está presentando aquí en Expolite ahora y ahora es el lanzamiento. Entonces yo creo que las librerías, va a estar en todas las librerías cristianas. Perfecto. Muchas gracias, Marcos. A ustedes, Dios los bendiga mucho. Saludo para todos. Muy amable. Y bueno, usted continúe con más de la programación de Mundo Cristiano. Si no sintonizó tarde y quiere ver todas las noticias que hemos presentado aquí, no se preocupe. En nuestro canal de YouTube podrá ver toda esta edición. Búsquenos como Mundo Cristiano, suscríbase y no se le olvide activar la campana de notificaciones para estar al día con nuestras noticias. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Y hasta entonces. ¡Suscríbete!